Es mi verdad, la fuerza que me da, es la fuerza que da la unión, la fiesta empezó Pido otra vuelta y perdemos, porque esta noche seguimos en pie Girando para no caer, girando para no caer, nos ha seguido la mañana, nos ha seguido la mañana, nos ha seguido la noche larga, ven Aprendiendo que no siento, voy a morir por lo que siento, ven Viviendo lo mejor, en donde quiero estar, el doño y todo el descontrol, la fiesta empezó Pido otra vuelta y perdemos, porque esta noche seguimos en pie Girando para no caer, girando para no caer, nos ha seguido la mañana, nos ha seguido la noche larga, ven Un peligro de lo que pierdo, voy a morir por lo que siento, ven Yeah, 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 yeah Så lo ha seguido la mañana, nos ha seguido la mañana, nos ha seguido la utteración Como has sentido esta mañana, dentro de una noche larga Voy a morir con lo que siento Voy a morir con lo que siento